La Corporación Ganadera realizó este martes una capacitación en la localidad de Las Brisas de San Vito de Cotobrús dirigida a jóvenes con el fin de que sean promotores del uso de la tecnología y el futuro de la actividad ganadera. Esto mediante un programa de capacitaciones con énfasis al relevo generacional que garantiza el futuro de la actividad ganadera en el país. El programa de capacitación a nivel nacional desarrollado por el Departamento de Proyectos de la Corporación en términos generales impulsa la transferencia de tecnología a los productores para lograr una mejora productiva de las fincas y lo hace identificando y apoyando a grupos de jóvenes en todas las regiones del país. Estamos trabajando con grupos de jóvenes ganaderos a nivel nacional, tenemos ya definidos varios grupos principalmente en la región Chorotega, en la región Brunca, estamos iniciando la región Pacífico Central tenemos también grupos en la región Atlántica. La idea con esto es poder fortalecer todo lo que es el relevo generacional en la parte de ganadería. Sabemos que el promedio de edad del sector es un tema de importancia y por lo cual debemos de empezar a trabajar desde ahora para garantizar que vamos a poder tener jóvenes bien preparados que puedan continuar con la parte tan importante que es trabajar en el sector ganadero en Costa Rica. Con los jóvenes lo que se busca es fortalecer el relevo generacional en la ganadería. El tema de la edad es importante y por eso se requiere tener jóvenes interesados y preparados para seguir desarrollando la ganadería. En la actividad se analiza el modelo NAMA ganadería y como en conjunto con las herramientas digitales se puede potenciar la producción y aspirar a mercados más exigentes como el europeo. El trabajo con jóvenes ganaderos nos ha permitido identificar que efectivamente es necesario poder hacer un enfoque diferente a lo que tradicionalmente se ha venido trabajando en el área de ganadería. Es decir, nosotros lo que buscamos es que los jóvenes comprendan que ahorita se cuenta con muchas tecnologías que pueden venir a aportar al sector a que se pueda trabajar de una manera más eficiente. Por ejemplo, el tema de los drones es un tema que desde Corfoga hemos venido trabajando con los diferentes grupos de jóvenes ganaderos y la idea es poco a poco nosotros desde la corporación y en conjunto con las diferentes organizaciones a nivel regional identificar estos temas que son atractivos para los jóvenes, no solo porque se habla de tecnología sino también porque es el futuro a nivel nacional e internacional y deberíamos entonces nosotros poder irnos preparando de manera que todas estas tecnologías que están disponibles puedan ser implementadas en nuestro... Este martes se desarrolló la actividad con jóvenes y también con mujeres ganaderas y entre otras cosas se capacitó a los grupos sobre el manejo de los bioinsumos. La corporación trabaja de la mano con las dos organizaciones de la región brunca como es la Cámara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur y la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur para identificar a los grupos de jóvenes y diseñar capacitaciones de acuerdo con sus necesidades entendiendo que se trata del futuro de la actividad. Nosotros trabajamos a nivel regional principalmente en colaboración con las Cámaras de Ganaderos Esto nos permite poder tener una mejor convocatoria y poder tener un acercamiento más oportuno con los diferentes productores y productoras que se cuentan en la región Desde el proyecto de fortalecimiento de organizaciones ganaderas Nosotros hemos identificado en la región brunca el trabajo con la Cámara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur y con la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur y desde ahí pues hemos procurado poder gestionar la organización de diversas capacitaciones con enfoques muy propios para jóvenes ganaderos y también para mujeres ganaderas de la región Entonces este esfuerzo es conjunto, no es solo de la Corporación Ganadera sino que es un trabajo conjunto con las diferentes organizaciones que tenemos a nivel regional La Corporación ejecuta un programa de empresariedad de las fincas con el enfoque de que un ganadero, mediante la mejora de prácticas empresariales incrementa la probabilidad de tener un negocio más rentable a lograr mejor productividad y también el control de costos y en esta visión los jóvenes y las mujeres tienen un papel preponderante y en esta visión los jóvenes